Hola, el tema del vídeo que vamos a tratar ahora es Scratch. Vamos a tratar una serie de detalles relacionados con el uso educativo de esta aplicación para trabajar el pensamiento computacional en el aula utilizando ordenadores. ¿Qué es Scratch? Pues Scratch es un entorno de programación visual que está pensado para niños y para jóvenes. Permite la introducción en el aula del pensamiento computacional y utilizar esta aplicación para diseñar animaciones interactivas, historias, diálogos narrados, dibujar geometría utilizando el lenguaje de la tortuga, el típico lenguaje ya clásico del logo, y además programar el comportamiento de algunos robots. Es software que es software gratuito desarrollado por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es un software que se puede descargar libremente de la página de Scratch. La versión que tiene Scratch, hay distintas versiones, una de las que se pueden utilizar es la versión online, se accede a través del navegador web en la dirección Scratch.edu, y simplemente dando en el botón crear ya entramos en el interfaz de programación que nos permite diseñar nuestras animaciones. Si queremos que esos proyectos permanezcan en la nube, pues ya tendríamos que crear una cuenta para tener almacenados en el servidor de Scratch esos proyectos. Existe otra versión de Scratch, que es la versión offline, que te la puedes descargar y ejecutar en el ordenador sin necesidad de acceso a internet y que está pensada para aquellos centros donde la conexión a internet no es tan buena. Te descargarías el Adobe Air, te descargarías el Scratch offline editor, los instalarías y a partir de ahí trabajarías y funciona en sistemas Windows, Mac y Linux. También existe una versión, que es la versión anterior, la versión offline 1.4, que está pensada para ordenadores mucho más modestos y que realmente es una opción muy recomendable cuando la capacidad de la máquina no es muy buena. Cuando abrimos el entorno de programación de Scratch, lo primero que nos llama es el escenario, la atención es el escenario, ese sitio donde ocurre todo, que es un espacio, que es con unas dimensiones de 480 por 360 píxeles, que funciona por un sistema de coordenadas cartesianas donde el punto central, el 0,0, está justo en el centro del escenario y donde la posición de cualquier objeto moviéndose por el escenario está determinada por sus coordenadas X e Y en este sistema de coordenadas invisible. En este vídeo vamos a invitaros a realizar un pequeño proyecto para que veamos un poco las posibilidades de la herramienta y los pasos que vamos a seguir en la realización de ese proyecto son, vamos a crearlo, vamos a definir el fondo de la escena, vamos a definir el bucle de la animación, vamos a optimizar esa animación y al final vamos a guardar el proyecto. Además de Scratch existen en internet multitud de recursos informativos para seguir profundizando en el uso de esta herramienta. El primer sitio que os traigo es la comunidad oficial de Scratch donde hay registrados más de un millón de usuarios de jóvenes entre 11 y 18 años donde comparten más de 10 millones de proyectos. Otro de los sitios para seguir investigando en Scratch es Videojuegos y Robots, una unidad didáctica pensada para alumnos de primaria y de secundaria en esa dirección canaltic.com.br donde se plantea el diseño de animaciones interactivas, diálogos, dibujos cosméticos y control del robot Lego WeDo. Está basado en el aprendizaje por descubrimiento guiado y en desafíos creativos. Además de ese sitio, otro sitio también que me gusta mucho, que es muy interesante, es el de computación creativa con Scratch donde se propone 20 sesiones de 60 minutos para trabajar la computación creativa. Otro sitio interesante para trabajar Scratch en el aula es Informática Creativa donde se exponen siete unidades para trabajar conceptos que resultan fundamentales en el desarrollo del pensamiento computacional, la secuencia, el loop, los paralelismos, la abstracción, la iteración, la depuración, etc. Programamos.es es otro sitio de ineludible referencia cuando estamos trabajando con Scratch donde se aporta un montón de materiales para trabajar Scratch en el aula para los distintos niveles educativos. Además de Scratch, que es un estándar, como ya hemos dicho, y que se ha convertido en el producto estrella para trabajar el pensamiento computacional en el aula, existen otras muchas páginas en Internet que permiten trabajar este pensamiento computacional. La primera que os traigo aquí es Code.org, que es una fundación internacional que pretende promover el pensamiento computacional y dentro de sus interesantes propuestas, una de las que más éxito ha tenido es lo que llamamos la hora del código, que es un tutorial autoguiado y autoexplicado que el alumno puede seguir para introducirse en esto del pensamiento computacional. Es una opción muy recomendable. Otro de los sitios es Scratch.jr, que promociona una app para Android o para iOS donde los alumnos de niños de 4, 5 hasta 7 años pueden aprender a programar. Realmente está inspirado en Scratch y es una adaptación para niños más pequeños donde tienen que animar el comportamiento de un personaje sobre el escenario componiendo una secuencia de programación mediante bloques, que es un poco la filosofía de Scratch. Otro de los sitios de la Universidad de Berkeley es Snap. Es una implementación extendida de Scratch que permite no solamente utilizar los bloques que por defecto ofrece la aplicación sino que además permite construir nuevos bloques apilando o secuenciando bloques predefinidos. Es ideal para trabajar en secundaria y en universidad. Otro sitio muy interesante para la introducción para alumnos de primaria del pensamiento computacional es Blocky Games. Está en esa dirección y que es una recopilación de juegos donde se plantea de forma guiada determinados desafíos o problemas que el alumno tiene que resolver implicando la lógica computacional. Otro espacio es RoboMind, que es otro clásico, más orientado a alumnos de secundaria porque se basa no tanto en la programación visual, es decir, en la generación del programa conectando bloques, sino que la programación ya es una programación textual, donde en este caso, en el caso de RoboMind, lo que se hace es programar el comportamiento del robot y para eso se dispone de un amplio abanico de funciones, de procedimientos, de acciones, etc. y todos ellos programados bajo programación textual. Otro espacio es Code Combat, un juego de aventuras que está basado en programación textual y que permite, mediante programación, que el avatar se mueva por distintos escenarios y es una opción muy interesante tanto para primaria como para secundaria. Tinker es otra solución muy interesante, tiene un editor en línea, es decir, accesible a través de internet o tiene una app tanto para Android como para iOS, donde mediante programación visual se diseña el comportamiento y la actuación de personajes en un escenario y resulta una solución muy interesante para niños a partir de 8 años. La iBot es una hora de código en tabletas, estamos hablando también de una solución gratuita en la cual se plantea un juego con 20 niveles donde el robot se tiene que comportar de acuerdo con una secuencia que el alumno crea para resolver esa situación-problema, tanto para primaria como para secundaria. Aliz es otro de los clásicos, es un show gratuito en este caso que se descarga y se instala en el ordenador y que está orientado para la creación de animaciones interactivas, historias, etc., más orientado quizás hacia bachillerato y universidad. Codable es otro de las opciones, plantea una serie progresiva de ejercicios para trabajar los conceptos computacionales, tiene una versión web y una versión app para móviles y también se puede trabajar con ella para primaria y para secundaria. Stencil es otra opción interesante para crear juegos mediante programación visual, quizás más orientada a secundaria. CodeHunt es otra, juegos en línea para aprender a programar, más orientada donde el usuario es un cazador de código, acumula puntos al ir descubriendo los fragmentos de código que van resolviendo las distintas situaciones, en ese sentido le hace guiños al tema de la gamificación educativa como hacen otras de las herramientas que he descrito anteriormente y está más pensado para bachillerato y para universidad. Y por último, Wimi 5. Wimi 5 es una solución muy interesante, es un editor en línea gratuito para generar videojuegos y animaciones, que al final el producto es un videojuego en HTML5, accesible desde cualquier dispositivo. La lógica del juego se construye como en muchas de las anteriores soluciones, conectando bloques y es una opción muy interesante para bachillerato y para universidad. Por tratar de resumir un poco las conclusiones de este video, decir que Scratch, que es el tema eje fundamental de este video, pues se ha convertido en un estándar para trabajar el pensamiento computacional. Y yo creo que se ha convertido en un estándar porque incorpora la programación visual, es decir, la conexión de bloques para poder generar aplicaciones, para poder crear programas. Y en ese sentido lo hace fácil a muchas edades, a un espectro de edades muy amplios. Existen en algunas consejerías y en algunos países la idea de no solamente trabajar programación visual, sino también trabajar en determinadas edades, sobre todo en secundaria, bachillerato, universidad, también trabajar la programación textual. Y en ese sentido nosotros aquí hemos planteado algunas opciones para poder trabajar también esa programación textual. Dicho todo esto, como podrán apreciar tras haber visionado de este video, es que existen múltiples aplicaciones y recursos en internet para trabajar el pensamiento computacional, para programar. Existen un montón de aplicaciones, lo cual nos invita a poder diseñar una secuencia progresiva de trabajo con nuestros alumnos desde las edades más tempranas hasta la universidad. Y esa es la idea. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esto que hemos tratado resulte de su utilidad. Gracias.